La verdad Tu recuerdo yo Desde que no estás A mí me va mejor No te voy a mentir Siento menos la presión Y baby si te vas Yo duermo mejor Solo sé mi cama Tu recuerdo yo Tú ya no eres la misma Antes eras dulce y ahora eres egoísta Siempre encerra en ti misma Ahora no me prestas atención Nunca sales de vista Siempre fuiste lista Te perdí la pista Y ahora si apareces Ya no me va a dar la vista Tanta confianza No sirvió de nada Lo nuestro ya se pudrió Ya no hay cuanto de hadas La verdad Desde que no estás A mí me va mejor No te voy a mentir Siento menos la presión Y baby si te vas Yo duermo mejor Solo sé mi cama Tu recuerdo yo Desde que no estás A mí me va mejor No te voy a mentir Siento menos la presión Y baby si te vas Yo duermo mejor Solo sé mi cama Tu recuerdo Cuando te fuiste Me dejaste con preguntas Y ahora no quiero que me mandes Más mensajes Por favor Cuando te fuiste Me dejaste con preguntas Y ahora no quiero que me mandes Más mensajes Más mensajes Por favor No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Gracias.